Señoras y señores, con ustedes, Pablo Federico Fabregat. ¡Opa! ¡Ay, porfa! ¿Cuánto? Así. ¡Ah, qué maravilla! Es demasiado. ¡Qué maravilla! ¿Usted le paga a la tribuna para que se ponga así? Unos chorizos nomás. Con Fabre Besos. ¿Eh? Con un choripá. Con un choripá. Con un choripá. Con un choripá. Hay acusaciones de dinero acá, pero no es por plata. Con un chorizo y con un choripán. Gracias por disfrutarme, gracias por disfrutarme. ¡Qué cosa brutal! Cada vez está peor. ¿Cómo anda? Estás cada vez más insoportable, Pablo. Pero tenés que darnos una explicación. A nosotras dos. Hay un adelanto, en realidad, digital, de lo que sería el próximo número de la revista Daniela Alejandra, al que le mandamos un gran beso porque nos adelantó esto, que sale el viernes de la revista Ahora Todo el Show. Todo el show. Ahora, en realidad, queremos, le pedimos al señor director que ponga en pantalla esta imagen y que nos expliques vos a esta chica Miss Uruguay 2010, hermosa. El recuadro de ahí está, que estamos yendo exactamente. Esta chica muy bonita, muy buen popote. Ella declaró, moriría por estar en los archivos este. ¡Qué maravilla! Así nomás. Y agregó, y agregó, Pablo Fabregat es el mejor conductor de la televisión uruguaya. Conductor. Claro que sí. Sí, claro. Ahí está la foto. Mirá, mirá lo que es esa muchachita. Y está aclarando que es él. Mirá, Daniela Alejandra, antes que nada, mirala. ¿Sabés qué? Le va a llevar por el buen camino a Fabregat porque medita, parece la chiquilina. Tiene aires de cambio, trae como meditación y yoga. ¿Cuánta sabiduría para tanta juventud, verdad? La pregunta es... Yo me quedo una sola duda, me quedo. Yo lo que no entendí es por qué ella duda cuando el televista le pregunta si haría un desnudo para Playboy. Lo que no entiendo es por qué duda para Playboy y para esta revista no dudó un minuto. Quizá usted pudiera preguntarle y nos aclara para el miércoles que viene. Otro detalle muy lindo que ella dijo y agradecerle y felicitar a Daniela Alejandra. Siempre tiene la primicia este muchacho. Absolutamente. Adelantando que vas a ser conductor de un programa, conductor de un programa de televisión. ¿Qué programa de televisión vas a conducir o estás conduciendo? Ya cuando estoy aquí, yo conduzco, sonríe. Es más, lo llevo por un tomo grande con la naturalidad que se desarrolla el programa. No, no. Es más, yo estoy acá y la pantalla arde después de estos instantes. No, realmente... Claro que sí. Bueno, ¿qué opinas sobre la chica? Estupenda, estupenda, estupenda. Vamos a ver si la metemos en los archivos de fe, porque tampoco quiero traicionar a mis fans, porque hay mucha gente que quiere estar ahí. ¿O sea que no le va a cumplir el sueño? Vamos a hacer una cosa. Vamos a preguntarle a los fans que tiene, a los favre twitters, favre facebook, favre besos, favregatos, todos los que están del otro lado. ¿Quieren que esta chica participe de la próxima columna? Yo también voy a tuitear. Eliana Olivera, que le mandamos un beso a nuestra nueva amiga. Queremos que participe. Yo voy a poner que sí, que venga de bikini y que haga el saludo del sol de yoga.